Pero la gente de derecha, la nueva derecha, que hace igual, está en tirada, es más progresista, está alejada de los conservadores. Afortunadamente la gente derecha de acá, porque es como la trampa mortal que tiene la derecha, que hace que estar asociada a Pinochet, entonces cualquier de izquierda. Y lo que me pasa, yo en las discusiones que he visto, porque yo he visto discusiones de... yo he comprado libros de Kaiser y libros de Mayork. Y yo he visto discutir a estos jóvenes, así en colegios privados. La nueva derecha, obviamente, no tiene esa ligación y están mucho más preparados como era antiguamente, hace 10, 15 años, casi como era hablar con un surdo. Los jóvenes hablaban así, te sacaban los mamotretos de izquierda, y vos no podías decir, no, ¿por qué lo joder? ¿Estás preparado que te cagabas? Y ahora yo veo a la izquierda menos preparada que antes. Sí, puede ser, es un buen punto. Ahora, sí, hay un punto sí que me pasa, que me molesta un poco de la derecha, es que los que son un poco más, no extremos, porque el extremo ya es una parte armada, ¿cachai? Pero los que son como más más tirados como a la derecha, ya pongamos el extremo, me molesta porque a veces dicen cosas que no son. Entonces, ¿qué hace? Que hace que el movimiento pierda que debilidad. Sí, de hecho, ese es el gran problema. Empiezan a decir weas, empiezan a decir weas que no son, ¿cachai? Que no son. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta a mí, yo nunca he sido un buen que se compre biología, pero me molesta un poco, pero es igual, tengo claramente de izquierda más fuerte. Pero tampoco me pierdo. No me pierdo, me gusta esa cosa. Sí, lo que pasa es que hay gente que se pierde por la izquierda, acá y acá, están viendo que la están cagando y se meten, y se meten, y se meten a mi hijo, las biologías son para dominar. Corta. Nada más. Sí, pues, porque el mundo se trata de eso. Sí, pues, entonces el buen que se la compra mucho, amigo. Lea. Claro. Método de intelección. Sí, hombre. Ahora salgamos de este bosque político. Dale, dale, sí, también, porque sí, porque hablar de la balada. Igual yo, claro, lo último que también, para cerrar un poquito, bueno, es que sí, ¿sabes lo que pasa en Chile? Es que, claro, que la derecha nos ha dado el ancho, creo yo, en todo este proceso, culiado. Nos ha dado el ancho, ¿no? Ya esto te lo digo. Ah, los viejos, los viejos. No, la derecha completa, la derecha completa en este concepto de rechazo y de rechazar y de toda la mierda y de toda la weá, y de no proponer, ¿cachai? Porque hasta el momento la derecha propositiva es muy chiquitita, muy chiquitita. Es que la derecha, la nueva derecha, la nueva derecha todavía no se hace escuchar, están todavía los viejos culiados que están ligados, que perdieron todo. Es que no están tan, sí, hay algunos viejos, algunos son viejos, pero hay algunos que son muy jóvenes y que no me, y que, claro, estáis bien, estoy hablando justamente de representante de la nueva derecha, como acercarse, como, bueno, este loco de Felipe Cas, que sigue siendo como un político joven, pero sigue siendo un reabriado, ¿cachai? No, por ahí no va la cosa. Y tampoco es Chalper, ellos son... Chalper, buen ejemplo, porque Chalper es joven. Mirad, no, Chalper, no, 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 Chalper no pertenece a la nueva derecha. ¿Sabes cuál es el problema de la derecha que le tú decís? Ya, ¿en qué se basa la derecha es que es que me gusta y no sé y ahí no saben defender los hueones están ligados por puras hueas conservadores no tienen ni idea nada por eso que saben cómo están Carter es como un viejo chico de la derecha eso puede ser es como un comisista con panelines cortos sí sí es como un alma vieja a mí Carter a mí no me identifica Francisco Rego anda bastante sabe defender bastante lo que son los puntos de la derecha que no es asesinar gente comunista que comen huevos todas las caricaturas están fuertes a mí a mí yo sí dale sí dale de hecho hay otro programa ese es otro programa sí sí los dos te parió los dos te parió sí no está bien está bien lo que trataba de cerrar era que la política uno de los grandes problemas de la derecha de todo este proceso es que no ha dado el ancho en este personaje y los grandes referentes ha sido muy al pico se han basado los grandes referentes de la derecha hoy es Tere Marinovich bueno no no es Tere referente a la derecha la derecha antigua de los viejos no de los nuevos tendría que averiguar un poco más sobre qué significa la derecha nueva a la que tú te refieres porque claro yo me refiero a los rostros que hoy sin importar su edad están representando la derecha están representando el pensamiento de la derecha del rechazo digamos y en eso entran la Tere Marinovich eso entran todos los nuevos pero Filo creo que nos están dando el ancho y nos están dando el ancho mal mal así de hecho la derecha cuando dijo de hecho cuando la derecha dijo que apoyaba el rechazo la aprobó suyo sí exactamente se tendrían que quedar callados se tendrían que quedar callados hay mucha gente que está caliente con la hueá pero ellos estratégicamente se tendrían que quedar callados porque esta derecha que está muerta lo hace mal bueno a eso me refiero a eso me refiero en realidad a la derecha muerta a eso me refiero yo tendría que como repito tendría que averiguar más a lo que tú te refieres como derecha joven o la nueva derecha porque estoy un poco descontactualizado con esto pero déjenmelo la derecha joven es más que nada la derecha libertaria que es progresista de su forma de vivir que respeta tiene un respeto por la a diferencia que los observadores que el conservador te dice yo no apruebo el matrimonio igual el prehomosexual yo he conocido muchas lesbianas homosexuales que tienen hijos he estado con ellos y yo siento que las lesbianas los homosexuales pueden perfectamente guiar pero el conservador te dice que no claro pero recuerda también que recuerda también que igual Evópolis con Felipe Cas que es un viejo culo de mierda pero amigo Evópolis es una odis chica pero eso pero Evópolis en algún momento antes del estallido representó a esta derecha buena onda que tenían un gay dentro del consejo tenían un gay loco la derecha que empiña claro si, si, si y representaba a esta derecha después se perdieron y ahora son los viejos culiados todos pero también había un receno y ya hablemos de la vuelta estamos viviendo y ahora gracias gracias para quem me